¿Qué es la resolución del Señor? Es decir, nosotros ahora somos enviados, somos apóstoles del Señor. De discípulos pasamos a apóstoles. Allí cuando va a evangelizar lleva la diferencia entre discípulo y apóstol. El discípulo es el que acompaña a Jesús, el que está con Jesús. Sería como el alumno que va aprendiendo, que va conociendo lo que el Señor, el Maestro, le va enseñando. Y el apóstol es cuando ha aprendido, cuando lo ha hecho parte de su vida, la esencia del cristiano es entonces después anunciar. No podemos quedarnos siempre como alumnos. Después también nosotros, entre comillas, digamos así, tenemos que ser también maestros. Tenemos que ser maestros. Tenemos que anunciar el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que llevar al Jesús resucitado a nuestros hermanos. Hechos de los apóstoles, capítulo 4, del 32 al 37. Todos tenían un solo corazón. En el grupo de los creyentes tenía una sola alma y un solo corazón. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Con gran energía daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y eran muy estimados. No había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían campos o casas los vendían, entregaban el dinero a los apóstoles, quienes repartían a cada uno según su necesidad. Un tal José, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolado, levita y chipriota de nacimiento, poseía un campo. Lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Queridos hermanos, aquí al final nos pone un ejemplo lindo del compartir. Bernabé, el chipriota, que ha escuchado la palabra de Dios, que ha entendido lo que significa la resurrección. Hemos insistido tanto durante todo el camino, sobre todo durante la primera semana, la anterior de este tiempo de resurrección, la octava de resurrección, queridos hermanos, donde prácticamente el Evangelio, como la primera lectura, nos hablaba siempre del compartir. Lo han reconocido al partir el pan. Esto significa partir el pan. Esto significa repartir nuestras cualidades, repartir lo que hemos recibido como don de parte de Dios. Cuando somos resucitados, somos generosos. Somos capaces entonces también de partir el pan y repartir nuestra vida por los demás. Queridos hermanos, que la bendición del Señor hoy descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.